Que te has quedado a gusto cariño Ahora te lo digo Nadie que fuera Mienta el casco pero el tiempo cambia Aquí está Mi forma de ver lo que no quiera conocer Lo que se pide me la pena que yo seguiera mi juego Oh, ni con esto ya Torime Torime